el debate se va a centrar sobre el tema del peligro de obstaculización vamos a dar el uso de la palabra a la investigada Luz Elizabeth Peralta Santur si doctor solamente para aclarar con respecto a los teléfonos el que siempre he usado y que lo he usado más de 8 años o 10 años es el 9-5 que lo brindé y que lo entregué cuando ingresaron a mi oficina voluntariamente así como el teléfono que lo tenía en mi oficina que era asignado por la institución del Ministerio Público si es cierto que he usado el teléfono 920 hasta hace dos meses si es cierto que a veces alternativamente lo he usado pero yo ya no lo porto doctor porque eso se me perdió pero con respecto cuando fueron a llenar mi oficina entregué mis dos celulares y ya no tenía teléfonos por eso pasan unos tres días y me compro un nuevo teléfono el 95 que lo brindo cuando fui a declarar pero el día que voy a declarar doctor se formó un espectáculo que creo que yo no merecí ese maltrato porque sigo siendo fiscal a mí todavía no se me ha aprobado nada ellos ya me están sentenciando pero volviendo al tema doctor ese teléfono yo lo llevé y lo brindo en mi declaración Cuando salgo nuevamente era otro circo. Ese teléfono se cayó y la la el asistente que me estaba acompañando, que era del estudio, le pedí que le dijera a mi hija que me lo arreglara y que ya lo arreglaron la pantalla. O sea, no es que yo haya querido ocultar cuando fueron a mi domicilio, cuando fueron a llanar mi domicilio, que fue el mismo día. Doctor, cuando yo salgo de declarar que se fue, que suspendo la declaración, ha sido como a las doce y media, cerca de la una. Y por el tráfico he llegado a mi casa, a mi domicilio, como a la una y media, dos de la tarde. A los diez minutos caen los representantes del Ministerio Público a mi domicilio, donde ni siquiera tuvo opción, doctor, para que ellos creen que yo he escondido. No, no, no lo tenía, no lo tenía porque lo lo di a arreglar, que ya lo tengo arreglado. Pero volviendo al tema, fue cuestión de veinte minutos, media hora que yo he llegado a mi domicilio. O sea, si usted cree que hubiera habido malicia, hubiera revisado mi cartera para ver qué documento me entregaron en el piso ocho. Ni siquiera lo vi, porque ese documento me lo entregan en el piso ocho. Cuando yo ya no tenía ningún celular, ni tenía mi cómputo, ni tenía mis equipos de cómputo, ni tenía la laptop, porque eso lo decomisaron cuando fueron a mi oficina. Yo en mi domicilio, doctor, no tengo ningún aparato, un equipo de cómputo, no lo tengo. Todo, todo siempre lo he trabajado en mi oficina. O sea, doctor, yo no sé por qué la fiscalía les gusta hacer espectáculo de lo que no es. Yo tengo un departamento y ese día que me allanaron en mi oficina, que entraron a mi oficina, les dije que de propiedad solamente tenía un departamento que es ubicado en Lince. Sin embargo, también allanaron, hicieron un circo lleno de policías de Diviaki y todo, no, no, donde los inquilinos se asustaron y hasta han dejado el departamento. Pero doctor, yo creo que se debe calmar este circo. Por favor, exhórtelo a la fiscalía. Todo publican, todo lo que encuentran, publican cosas que no es, cosas que no me corresponden. No es el momento porque todo es hostalización a la justicia. Y doctor, no, no es así. Por eso pido pido que se haga una pericia. Pido que ese documento que dicen ellos pericio, no sé que se haga la pericia caligráfica para que sepan que no es mi letra. O sea, no es hostalización. Sí, lo que encuentran, todos lo publican en la televisión porque lo brinda el Ministerio Público. En su oportunidad, doctor, lo voy a tener que objetar, que se que se que se vea, que se verifique, que no es mi que no es mi voz, que no es mi letra. Yo, doctor, mencionan hasta el doctor San Martín. Yo no lo conozco, doctor, no lo conozco y cada cosa publica, publica, doctor. Yo soy una persona que he trabajado 40 años en el Ministerio Público, doctor. No merezco este maltrato de una persona del Ministerio Público. No merezco, doctor. Muchísimas gracias por escucharme. Bien. Agregar, doctor. Perdón, solamente para agregar. Le pido que sean objetivos, doctor. Que sean objetivos en esto. No se me puede culpar de algo que no he participado, doctor. Por favor, gracias. Está bien, no lo he escuchado. Eso es todo. Ya que vamos a escuchar al abogado respecto de la oposición que ha formulado. Sí, su señoría. Muy buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, debo señalar que, conforme usted puede revisar del propio escrito de la Fiscalía, en el acápice 2.2, se señala expresamente que este pedido, con todos sus anexos, ya se había presentado a fines de octubre del 2024 a la mesa de partes de la Sala Penal Permanente que veía la apelación de la prisión, bueno, la apelación del auto denegatorio de prisión. Y resulta que los cinco miembros, ojo, Altavás Cajá, doctora Carvajal Chávez, César San Martín Castro, el doctor Sequeiros, el doctor Manuel Luján, los cinco rechazaron el escrito y todos sus anexos por extemporáneos. Consideraron que era improcedente este escrito. Entonces, acá quiero fijar una primera premisa argumentativa, y es la siguiente. Presidente, usted debe dirimir una posición en discordia en relación solo al peligro de obstaculización. Así lo ha mandado, no es cierto, conforme a la ley orgánica del Poder Judicial, así lo han establecido los jueces supremos. Lo que vamos a discutir acá es solo peligro de obstaculización. Y lo vamos a hacer solo a partir de los elementos de convicción, acopiados en la audiencia de primera instancia y revisados en la audiencia de segunda instancia de la sala penal permanente. Segunda premisa argumentativa. Como usted ha podido escuchar, hay varios elementos de convicción que solo desde la sumilla se ve, tienen que ver con los graves fundados elementos de convicción. Otros tienen que ver con el peligro de fuga. Por ejemplo, el tema de la independencia económica del hijo de mi cliente. Cuando no estamos acá para discutir, esta no es una audiencia de dirimencia para discutir peligro de fuga o graves y fundados elementos de convicción. Eso ya está descartado. La sala permanente, por unanimidad, los cinco votos han dicho, hay graves y fundados elementos de convicción y no hay peligro de fuga. No existe peligro. Tercera premisa y final. Ya este tema ha sido resuelto por la sala penal permanente en otra casación. Me refiero a la casación 1071-2023 Piura, fundamento 1.27. Al admitirse en la audiencia de prisión preventiva un nuevo elemento de convicción, vía integración del requerimiento original, cuando ya precluyó incluso el debate sobre reales fundados elementos de convicción, transgrede la ley 254.2b del Código Procesal Penal, que prescribe que es al momento de la postulación que se ofrecen los elementos de convicción. Habría ya precluido y violaría el principio de legalidad procesada. Las razones por las cuales, las tres, consideramos que debe declararse improcedente estos elementos de convicción nuevos ofrecidos. Gracias, señora. El Ministerio Público es quien trae la apelación. Se le va a conceder el uso de la palabra sobre el tema objeto de esta lista. Señorita fiscal. Bien, le explicamos. Tiene el uso de la palabra respecto del objeto de esta lista. Gracias, señor José Pedro. El Ministerio Público en esta ocasión formula impugnación en el extremo que se denegó la prisión preventiva a la señora que actualmente sigue siendo fiscal superior especializada en delito de lavado de activos de la tercera fiscalía superior penal de esa área especializada. Y esta apelación la formulamos en base a lo siguiente. Consideramos que la CUO, como usted sabrá, se le atribuye a la señora Peralta Santur, tres hechos diferentes, concurrentes en los delitos de tráfico de influencias y cohecho, en el sentido de que, en primer lugar, en el hecho uno, influyó sobre el fiscal Lucio Salirrosas para que éste procediera a la devolución de oro de la empresa Lomas Doradas, en la cual es el accionista principal y el gerente de inversión, el señor Muley, Javier Muley. Y esta influencia además la ostentó con Andrés Hurtado Grados en presencia del señor Muley y del señor Iván Suichoneira, quien es el que declara y relata de manera circunstanciada estos hechos. El segundo hecho que se le atribuye a la señora Peralta Santur es el denominado hecho dos, caso Paltarumi, que se contrae de manera resumida lo siguiente, a que aproximadamente a mediados de marzo del dos mil veintiuno, en otra reunión que se realizaba en este caso en el Hotel Pardo en Minaflores, el señor Andrés Hurtado Grados, junto también a la señora Elizabeth Peralta Santur, a quien se refería como su madre, le presentó unos documentos en este hotel y le dijo, misión cumplida, mi madre hizo su trabajo. ¿Y esto por qué? Porque a raíz de la solicitud de Javier Muley de que se aperture una investigación a la empresa Paltarumi, que era su competencia a cambio de ochenta mil dólares, es que efectivamente la fiscal provincial Bailón Zabaleta inició esta investigación por lavado de activos, la cual a los meses tuvo que archivar, y dentro de los fundamentos del archivo indicó que nunca se debió aperturar porque no existía delito precedente. El tercer hecho, que también es un delito de tráfico de influencias, está vinculado a que ya directamente Peralta Santur con el señor Andrés Hurtado Grados solicitan al señor Iván Suicho Negra, después de estos dos antecedentes, les entreguen una ventaja dineraria que era inicialmente cien mil dólares, para que no se le inicie o continúe una investigación por delito de lavado de activos en la empresa Cuántico, que él había iniciado también producto de esta actividad minera que realizaba con los Muley. Y el señor Iván Suicho Neira, que es a quien se le solicita, declara y reconoce que pagó la cantidad de veinte mil dólares a través de una transferencia bancaria, que también la tenemos debidamente acreditada, a la empresa AH Entertainment de Andrés Hurtado Grados. Esos son los hechos, como usted está viendo, señor juez. La palabra al abogado de Inglés Quinoza. Gracias, señoría. Le voy a pedir, por favor, que me autorice para poder compartir diapositivas y ayúdeme, por favor, a compartirlas. Bien, lo primero que debo decir es que vamos a centrar el debate. El objeto de debate en esta audiencia de dirimencia es determinar hay una posición mayoritaria, que es la posición del doctor César San Martín Castro, Iván Sequeiro, Manuel Luján Tupes, tres votos que sostienen que no existe peligro de obstaculización grave, elevado e inminente, que justifique la prisión de mi cliente Peralta Santoro. Y por otra parte, la posición minoritaria de dos magistradas, la doctora Carvajal y la doctora Altabazca Jato, que sostienen que sí existe ese peligro de obstaculización, que no existe fuga, sí obstaculización que justifica la prisión. El objeto de debate, entonces, no es acá el arraigo laboral, ni el peligro de fuga, ni la sospecha grave, ni que la fiscal considera que en el hecho dos no hay sospecha grave, según ha dicho el juez, y según ha repetido la sala, porque lo ha confirmado en ese sentido. El único punto a discutir en esta audiencia de dirimencia es si usted se adhiere a la posición mayoritaria de los tres jueces o a la minoritaria de las dos jueces. Y nuestra posición, con sumo respeto, es que vamos a demostrarle con argumentos, razones y hechos por qué su adhesión debe ser hacia la posición mayoritaria y en consecuencia, yo no sé si he dicho algo gracioso, señoría, pero veo riéndose a la fiscal, eso me distrae, la verdad, pues estoy fijándome la pantalla, discúlpeme. Pero entonces, vamos a sostener... Sí, perdón, creo que me han aludido. Sí, se está riendo. Se está por la boca. Ya, vamos a... Ay, Dios mío. Ya. Señor abogado... De verdad, ya esto... Sí pido disculpas, pero yo me he tapado la boca porque, si ven, estoy con un problema en el rostro y me pica. Se está a fiscal, vamos a continuar, ¿ya? Igual al abogado para que se concentre en su exposición. Adelante, abogado. Bien, entonces la petición de la defensa técnica es que se adhiera, señoría, a la posición mayoritaria y, en consecuencia, habiendo cuatro votos conformes según la ley orgánica del Poder Judicial, se rechace el recurso de apelación de la fiscalía. En consecuencia, se mantenga la comparecencia con restricciones que viene cumpliendo una a una, mi cliente, se pagó la caución y todas las reglas de conducta se están respetando escrupulosamente. Bien, primer punto a debatir. En relación al número celular, la posición mayoritaria es que si existe cierto peligro de obstaculización, pero es un peligro de obstaculización no grave, sino moderado. Y cuando existe peligro de obstaculización moderado, la ley indica que el peligro procesal que se puede razonablemente evitar no corresponde a prisión sino a comparecencia con restricciones, como bien ha dado el doctor Checle en la decisión de primera instancia. Siguiente, por favor. La posición minoritaria sostiene que no, que hay una contradicción y acá voy a explicar que no existe ninguna contradicción en el acta, y este es un acta curioso, aparece a folios 503, porque yo he buscado en todo el código procesal penal y no existe un acta de este tipo, pero la fiscalía la ha creado por este caso. acta fiscal de registro de oficina pública, así se llama, registro de oficina pública y exhibición de documentos del 9 de septiembre del 2024 a las 11 y 54 de la mañana, cuando la doctora Peralta no estaba en su oficina en ese momento, llega después, pero lo más importante es cómo la fiscalía pone en el epígrafe registro de oficina pública, como para poder esquivar el control del juez, cuando la fiscalía sabe que un despacho fiscal es un domicilio constitucional y un domicilio constitucional tiene la garantía de la inviolabilidad del domicilio, salvo delito fragante, que no existía, motivo de sanidad, que tampoco existía, o autorización del juez que nunca tuvieron. Vamos a partir de ahí. Vamos a hablar del número celular, muy bien, hablemos de dónde se suscita. Según la posición minoritaria hay una contradicción, cito, porque dicen, el fiscal Castillo Nieto a las 12 y 50 procedió a verificar el número 958 tal que refiere la doctora Peralta, le pertenece como un número institucional asignado. Eso sí dijo mi cliente. Luego dicen, además la doctora Peralta Santur hizo de conocimiento que también porta un teléfono móvil personal con número 920-778-740. Eso no dijo, y más adelante dice, también y de forma contradictoria dice, antes de finalizar el firmado el firmado completo de la presente acta, la magistrada Peralta Santur refiere no poseer ni que le corresponde el número telefónico consignado en la primera hoja de la presente acta, 920 y demás. Siguiente. Esta defensa ya está poniendo en conocimiento la autoridad de control del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación para que se investigue como corresponde o por fraude procesal o por falsedad ideológica no doy más detalles, eso se verá en el canal que corresponde lo que nosotros consideramos una adulteración de un instrumento público como es un acta fiscal. Porque como usted puede ver en el punto 12 de esa acta que es manuscrito, se señala y dice además la doctora Peralta hizo el conocimiento que también porta un teléfono móvil personal con número tal. Ese punto es un agregado porque mi cliente nunca dice eso, nunca refiere eso. Entonces, primer punto. Segundo punto. En la parte final, bueno, casi final, dice antes de finalizar el firmado completo de la presente acta, la magistrada Peralta Santur refiere no poseer ni que le corresponda el número telefónico consignado en la primera hoja de la presente acta 920 tal por lo que cual se volvió a consultar al Junto Superior tal, un Junto Superior siguiente. Acá lo que nosotros tenemos que aclarar es lo siguiente, bueno, más allá de que se investigue la adulteración que solo verán los canales correspondientes, acá no corresponde dirimirlo, pero lo cierto es que mi cliente según su versión y usted la puede escuchar acá al momento final donde ella puede ejercer su autodefensa y el derecho a ser oída, ella nunca dijo ni aceptó que su celular sea 920 ni dijo posteriormente que no, que en realidad no era el 920, no hay contradicción. Punto número uno. Punto número dos, si bien yo lo dije en audiencia fue un error mío, pero mi error no es fuente de derecho y mi error no es prueba tampoco porque yo no soy testigo en el caso, ni soy yo Elisa de Peralta sino su abogado. Acá lo que hay que aclarar es que conforme aparece en esta acta de preconstitución probatoria, mi cliente entrega dos celulares 958-106-950 el personal el personal entrega uno institucional que es el 997-990-000 entregamos y es importante esto ¿por qué? Porque perdón si una persona no es cierto como dice la fiscalía quiere obstaculizar con la investigación no entrega el celular pues señoría y le voy a decir algo más mi cliente venía de ser investigada en secreto no es que conocía los detalles estaba investigada en secreto luego se levanta el velo del secreto ojo acá lo importante es que mi cliente presenta entrega dos celulares y ojo acá sin que exista obligación de entregarlos cuando nosotros vamos a la ley no es que en una visita inopinada de la fiscalía en un registro de oficina pública como ellos han puesto que tenga la obligación de entregar celulares no tenía ninguna obligación de entregar celular alguno entregó dos un escenario en el que fuere que mi cliente no entrega el 920 vamos a este escenario y vamos a contrastarlo con la jurisprudencia vigente pasemos a la jurisprudencia primera jurisprudencia antes de volver siguiente antes de ya recurso de casación 996-2024 TACNA de julio del 2024 considerando sexto en cuanto al comportamiento de los imputados durante el procedimiento es entender que no puede confundirse la obstaculización con el ejercicio del derecho de defensa el comportamiento que la ley repudia es aquel que indica voluntad del encauzado de no someterse a la acción de la justicia que se aleje o huya no que los imputados omitan entregar sus equipos electrónicos o que entregasen unos nuevos sin chip lo que es expresión de la nota incriminación y del just que no es otra cosa en latín que el derecho a callar o el silencio aún no se le puede exigir que colabore con su propia incriminación y acá tenemos a la fiscalía suprema que sostiene como nos ha desviado y habría lo dice la posición minoritaria que respeto que no comparto habría una contradicción entre decir este es mi número de 920 y luego decir este no lo es basta eso ya para un peligro de obstaculización y eso no es así su excelencia mi cliente luego de haber soportado una investigación en secreto perfectamente podría no haber entregado ningún celular porque no tenía ninguna obligación y es cierto ella es fiscal superior pero cuando el leviatán llega cuando el poder del estado llega a la fiscalía y te avasalla y sin que esté un defensor contigo ya vamos a discutir porque también hemos presentado una tutela de derechos que lo resolverá el juez no aquí ni ahora sino en su día donde veremos si es que la fiscalía está actuando de acuerdo a la ley de la constitución o no pero cuando llega así y te sorprende súbitamente y entregas tu dos celulares pese a no tener obligación y luego se discute un tercer número que es el 920 pero el 920 perfectamente podría haber sido guardado porque la jurisprudencia de la suprema así lo dice y el tribunal constitucional lo corrobora sentencia del tribunal constitucional expediente 47 2022 proceso de avias corpus fundamento jurídico 18 este tribunal considera y lo dice el celoso guardián de la libertad fundamental dice no entregar voluntariamente el celular cuando lo requiere el ministerio público y no firmar una declaración son manifestaciones del ejercicio legítimo de los derechos a la intimidad y defensa del imputado respectivamente de ninguna manera puede configurar una obstaculización a la justicia tenemos entonces una posición de la corte suprema que señala no existe obligación de entregar celulares o chips y otra del tribunal constitucional que dice no entregar celular ni chip ni medio de comunicación es manifestación de la defensa y de la intimidad porque en el celular guardamos contenido sensible también pero acá quiero volver a un punto vamos al inicio que es importante perdón vamos a la decisión del doctor y usted su señoría tiene una decisión que es importante también recalcar porque esto es autoprecedente en el expediente cuarenta y siete cincuenta y seis guión dos mil veintiuno incidente quince mediante resolución ocho auto de vista detención preliminar primera sala apelaciones de Lima con con vuestra ponencia su excelencia al doctor Saúl Peña Farfán en los fundamentos sesenta y uno y sesenta y seis usted sostiene lo siguiente el juicio de peligrosismo de fuga u obstaculización de las investigaciones obstaculización acá debe tener afirmación de un riesgo concreto a caso específico no puede afirmarse de acuerdo con criterios abstractos o especulaciones y acá tenemos a la a la fiscalía que sostiene que hay un peligro de obstaculización consumado por una declaración que no es elemento porque no ha sido valorada hace parte del conjunto de anexos que usted ya retrasó entonces ¿de qué está hablando? de un elemento que no existe de un elemento fantástico entonces en base a afirmaciones de un riesgo concreto no abstracto fundamento sesenta y seis para realizar el registro personal e incautar sus equipos de telefonía móvil ¿no es cierto? existen las medidas limitativas respectivas no resultando idóneo ni necesario en el caso de los investigados que sean detenidos para ello para eso está el allanamiento e incautación sostiene usted que es un criterio correcto caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador de la corte interamericana caso Bayarri contra Argentina caso Jota contra el Perú la misma línea que usted ha preconizado en su decisión y eso no va a estar para el Corpus Juris Corte Supremo Tribunal Constitucional una decisión con su ponencia en otra causa pero sobre el mismo criterio que estamos discutiendo vamos a ver acá otro punto que me parece importante y es que lo que mi cliente entregó si tiene prueba está como correlato y lo podemos ver en parte acá está bien patrocinada no mintió señoría y hay una parte acá en donde se menciona esta es parte del requerimiento de prisión si lo puedo citar perfectamente en donde se hace una relación de la tercera Fiscalía Superior Nacional Especialidad en Lavado de Activos de septiembre del año 2024 y se menciona a mi cliente como fiscal superior titular su régimen su DNI su correo institucional y se señala el teléfono 958-106-950 de manera que cuando la doctora Peralta entrega un celular con el 958 esta relación oficial comprueba que no mintió pero incluso repito ella tenía el derecho de no entregar el 920 eso es lo que hay que entender el 920 no puede ser razón para que mi cliente tenga una prisión no lo puede ser sobre el tema del 920 queda algo Sergio pon lo anterior ahí perdón siguiente acá hay una confusión en la posición minoritaria y lo digo con mucho respeto en la posición minoritaria se dice que que siguiente ah perdón acá acá está la parte donde dicen la jueza suprema señala pese a reconocerla inicialmente luego de modo errático indica que no le pertenece el número 920 y finalmente que se le habría perdido desconociéndose el paraedro de derecho a parato frustrando la investigación respecto a conocer la información existente en el mismo ojo con lo que voy a decir el último punto de que ya no se sepa la información la posición mayoritaria dice un momento existe levantamiento del secreto de comunicaciones ha identificado el número y hay cierta información que puede tener así que no se ha mermado ni ha desaparecido ni se ha perdido todo y segundo lo más importante acá hay una confusión respetuosamente lo sostengo de las juezas en posición de minoría porque para las juezas mi cliente en el acta el 9 de septiembre el primero dice es mi nombre antes del final del acta dice no, 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 no es y después dice se me ha perdido desconociendo el parato se ha confundido no es así siente mi cliente da la versión de qué número se le perdió se le pierde otro y esto está en su declaración aparece que en su declaración básicamente que es el 24 de septiembre el mismo día del allanamiento a ella en su casa ella da un número que es el 953-86-71-26 claro, ¿por qué? porque ya no los tenía se los había entregado voluntariamente la fiscalía sin tener orden de cautación entonces cuando ella dice cuando ella dice no es cierto que se le habría perdido ¿no? un número no se está refiriendo al 920 se está refiriendo al 953 ese es un error de las ilustres juezas supremas que conformaron la posición en minoría siguiente otro punto otro punto se sostiene en algún momento que en realidad el 920 es un número que forma parte de un grupo de Whatsapp de la fiscalía y se presenta ahí un pantallazo y eso es equivocado primero porque lo que se presenta es un pantallazo de otro celular o sea de un celular de un asistente de la fiscalía y segundo porque eso no prueba ningún grupo de Whatsapp ahí dice doctora Peralta dice ¿correcto? dice ahí en el esto pero no dice un grupo de Whatsapp ni tenemos un pantallazo de un grupo de Whatsapp por máxima de la experiencia por sentido común todos los que tenemos un celular tenemos Whatsapp y tenemos grupos de Whatsapp perfectamente sabemos cómo aparece un grupo de Whatsapp no es una experiencia objetiva salvo la suposición de la fiscalía de que habría un grupo de Whatsapp donde estuviera el 920 y eso prueba de que la doctora mintió sigue avanzamos siguiente ah perdón las juezas además hacen referencia a un acta fiscal de comunicación telefónica y ese acta fiscal de comunicación telefónica hay que decirlo es un acta que no firma la doctora Peralta sino solo firma la doctora Alejandra Cárdenas que está presente en esta organización es un acta unilateral no es un acta en donde mi cliente haya prestado conformidad o haya firmado siguiente ahora terminado con este tema del número perdón para poder terminar con este tema del número y discúlpeme que abarque diversos motivos es necesario y más te juego la libertad de mi cliente las juezas supremas invocan un recurso a apelación que es el 133-2023 pero que no se aplica a este caso y voy a explicar por qué en ese recurso a apelación el criterio de la sala suprema fue la siguiente la procesada luego del evento reputado como delito dispuso que toda la documentación y equipos de su oficina fueran recogidos y entregados a ellas segundo ocultó el celular que tenía que no era el entregado en su día por el ministerio de cultura ese es otro caso y las juezas en minoría dicen ah este caso calza perfecto y acá hay peligro de obstaculización voy a demostrar porque no no aplica ese precedente al caso primero porque mi cliente tiene una investigación en secreto por tanto no conocía la investigación en su contra a diferencia del caso del ministerio de cultura donde sabía que estaba haciendo investigar y los delitos segundo esta diligencia fue una diligencia inopinada que también se dio en el manto de esta investigación que se había iniciado de manera secreta luego la fiscalía a cargo de la diligencia ojo con lo que voy a decir señoría llama al número 92778740 y no hubo respuesta porque si fuera cierto que mi cliente ocultó el 920 porque cuando llamaron no sonó el teléfono nunca sonó es más hubo un registro personal y no se le encontró el teléfono entonces la pregunta es llamaron no contestaron registro o sea no aplica el curso que la ciento 133 a este caso ahora si terminado con esto que es la parte más engorrosa señoría paso a otra parte es importante que usted sepa para poder ir terminando a mi cliente la fiscalía le requirió impedimento de salir del país o sea prisión perdió impedimento no nos opusimos y no apelamos esa es una esa es una muestra de buen comportamiento procesal que pese a que está en el 269 también puede aplicarse en el 270 peligro de obstaculización un buen comportamiento procesal neutraliza también peligro de obstaculización siguiente en el presente caso no hay conducta obstruccionista no hay conducta dilatoria ni indebida defensa y siguiente punto el último en relación a un manuscrito yo le doy la razón a la doctora a la señora fiscal suprema porque yo estuve ahí en el acto cuando agarraron la cartera sacaron y había un manuscrito que dice borrar backup backup bueno backup se escribe backup se pronuncia de whatsapp borrar configuración para obtener historial borrar historial de google map mis rutas es verdad que eso aparece en la cartera de mi cliente pero también es verdad que era la misma cartera que había llevado mi cliente cuando asiste junto al doctor Alfonso y a mí a la fiscalía suprema a rendir su declaración donde guardó su leche no tiene obligación de hablar menos con una fiscalía que consideramos que no tiene objetividad pues es otro punto entonces acá es muy concreto esto esa cartera se sacó es un papelito ¿no? es un papel según mi cliente es un papel que alguien le entregó en la propia fiscalía el día de la diligencia que agarro y agarro lo metió a la cartera horas después estaba siendo allanada en su casa es verdad y ese papelito estaba dentro de su cartera yo le voy a decir una cosa más porque si la fiscalía duda de que mi cliente puede representar un peligro obstaculización en libertad la pregunta es en libertad el 9 de septiembre en libertad ingresaron a su despacho revisaron sus cosas violando y la inviolvidad del domicilio sin autorización del juez en libertad en libertad el 24 de septiembre entraron a su casa revisaron todo revisaron todo hasta sus espillos dentales en libertad a la doctora Peralta en libertad fueron al domicilio que ella está alquilando que es suyo pero está alquilado en libertad se han hecho tantas medidas y si fuera una fiscal con injerencia hubiese tenido información privilegiada nunca la ha tenido y está bien es más señoría usted tiene que saber algo importante a mi cliente se le impuso por parte de la autoridad control del ministerio público una medida de apartamiento del cargo de seis meses que no hemos apelado ¿por qué no hemos apelado? porque a la doctora Peralta no le interesa por el momento regresar a su despacho fiscal para que luego no levante la bandera de la obstaculación a ella le interesa estar libre con su mamá de 90 años con sus dos hijos y ella es una buena hija una buena madre y una buena hermana eso es lo que le interesa al ser humano Elizabeth Peralta Santoro entonces lo más importante señoría ese manuscrito todavía no se ha hecho una pericia para saber si es que le corresponde a la doctora Peralta si es que la fiscalía está tan interesada no es cierto en conocer la verdad del peligro procesal ya tendríamos una pericia en este momento ¿no es verdad? una pericia que diga esa letra es la letra de mi cliente de hecho la posición en minoría sostiene muy claramente al día de hoy salvo ese papel no tenemos determinado si eso lo escribió la doctora Peralta la versión de mi cliente es que no lo escribió que lo recibió de una persona desconocida cuando ella había llegado a la fiscalía ¿correcto? y cuando se haga la pericia porque se tiene que hacer se va a demostrar que la doctora Peralta no miente dice la verdad siguiente entonces llegamos al punto final señoría yo debo confesar que llegué al derecho penal luego de hacer un profundo examen del derecho internacional público y en particular del derecho internacional de los derechos humanos y cuando yo pasaba amanecida leyendo a figuras del derecho internacional como Andrés Bello y poder entender el concepto de justicia de este gran profesor que decía que la justicia no es otra cosa que la armonía entre la ley y la razón también llegué a conocer una obra extraordinaria para mí que es filosofía del derecho de Gustav Rathbunsch este egregio y uno de los tres mejores filósofos del derecho alemán de todos los tiempos y Rathbunsch no solo sustentó la teoría de que el derecho extremadamente injusto no es derecho conflicto entre ley y derecho y justicia sino que sustentó el concepto de proporcionalidad que luego es la base del tribunal constitucional federal alemán que establece la proporcionalidad y Gustav Rathbunsch dijo que la proporcionalidad es el alma de la justicia cuando hablamos de proporcionalidad estamos hablando de la quinta esencia de la justicia el alma de la justicia para que una decisión sea justa no solo debe basarse en la ley sino en la razón y en el presente caso le pedimos muy respetuosamente que se adhiera a la posición en mayoría porque sostiene con corrección la aplicación del peligro procesal de obstaculización cuando el peligro es leve corresponde comparecencia simple cuando el peligro de obstaculización es moderado corresponde conjurarlo a través de una comparecencia de restricciones como este caso y solo cuando el peligro es grave eminente inminente e inevitable solo en ese escenario corresponde la prisión preventiva pero en este caso no estamos en ese escenario en este caso tenemos que mi patrocinada entrega dos celulares sin que tenga la obligación de entregarlos la discusión sobre el 920 es una discusión que finalmente en el peor escenario de ocultamiento tenía derecho a hacerlo por el justaquén el derecho al silencio y a no colaborar con su propia incriminación vamos a demostrar en su momento ella nunca aceptó y luego se desdijo en relación al 920 no hay ningún grupo de whatsapp el impedimento de salida no opuesto y no apelado el apartamiento del cargo no apelado no existe este acta de comunicación telefónica es un acto unipersonal de la fiscalía la relación de número de fiscalía comprueba que ella dijo la verdad cuando entrega el celular del 958 se desconoce el manuscrito es más ese manuscrito de borrar el teléfono no dice borrar 920 dice borrar pero no se sabe si es de autoría de mi cliente no hay pericia que lo sostenga no hay en el presente caso peligro obstaculización grave y si no lo hay en el presente caso lo que corresponde al alma de justicia y predicando la proporcionalidad es que se dicte una decisión adhiriéndose a la posición de mayoría y alcanzando los cuatro votos que exige la ley para rechazar el recurso de la fiscalía gracias la fiscalía tiene algo que indicar a lo escuchado si señor juez efectivamente nosotros coincidimos en varias cosas que ha señalado la defensa en primer lugar coincidimos en que la prisión preventiva debe ser proporcional al riesgo que se advierte y el riesgo que se advierte en el peligro de obstaculización como hemos indicado que ya se ha materializado en la declaración de un testigo falsamente amerita inclusive cuando estábamos en pleno proceso de apelación de impugnación amerita pues que se dicte la más grave de las medidas de coerción personal inclusive señor juez tenga en cuenta que si el error que señala la defensa sería cierto es decir que el teléfono perdido es el de su manifestación es otro y hay otra forma de obstaculización es más el teléfono con el que va a declarar también al momento del registro cuando ya se tenía autorización para incautarlo judicial dice que se le pierde el teléfono que toda su oficina dice que le pertenecía y que es más ella en el acta primero dice que sí y luego dice que no es el teléfono que nunca apareció y que según el señor Jairo lo tiene su nieta porque si hay ese afán de entregar los teléfonos si lo tiene la nieta de Peralta Santur no se presenta esta valoración con reglas de lógica de los elementos de convicción es la que solicitamos señor juez que tenga usted porque esas reglas de la lógica y la experiencia son las que han seguido las magistradas que han hecho el voto dirimente eso es todo en nuestra parte en cuanto al backup sí señor juez supremo también debe tener en cuenta de que la defensa en ningún momento ha pedido formalmente una pericia dos el ministerio público no lo considera necesario ¿por qué? porque lo portaba a ella quien lo escribió se lo dio un desconocido lo recibió la cuestión es que ella lo portaba para hacer esa conducta y por eso es como no lo llegó a hacer que no presentó el celular que se le pedía por orden judicial ya no era a solicitud del ministerio público el poder judicial el juez de instrucción había solicitado que se entregue el celular que tuviera en su poder y el día del registro no entregó ningún celular diciendo que se le había caído luego de rendir su manifestación en la fiscalía también de esa forma dice que recibe el papel la cuestión es de que ella frente a la actividad fiscal ha efectuado un riesgo de obstaculización y el imputado no tiene derecho a mentir no tiene derecho a obstaculizar el imputado solamente puede negarse a facilitar la actividad dentro de su derecho de defensa pero ya la casación 2321 guión 2023 amazonas ha establecido que el derecho a mentir no forma parte del derecho a la no incriminación y es evidente que acá no solo ha habido mentiras sino que se ha hecho mentira un tercero a favor de la señora Peralta eso es todo señor presidente bien el abogado defensor por igual tiempo si solo para decir que la casación que se menciona se establece que el derecho a mentir es siempre que haya perjuicio tercero porque acá hay que entender una cosa el derecho a guardar silencio que tiene por ejemplo un modelo claro en la cláusula Miranda en el famoso caso Miranda contra Arizona lo que corresponde es derecho a callarme guardar silencio el derecho a declarar voluntariamente el derecho a hacer declaraciones parciales y cuarto el derecho a no colaborar en mi propia incriminación si yo no tengo derecho a colaborar con mi propia incriminación tendría incluso el derecho así es que fuera así que no lo es que el 920 simplemente no lo entrego y punto esto está cubierto por el derecho a callar al derecho a guardar silencio el derecho a la defensa procesal y el derecho a la intimidad y eso lo dice Corte Suprema Tribunal Constitucional y usted también lo ha sostenido en otro criterio de su señoría muchísimas gracias bien señor abogado finalmente sobre este teléfono 920 77 87 40 usted dice que cometió un error ¿eso puede explicar? o sea ¿cómo es que usted afirmó que ese teléfono le pertenecía a su patrocinada o lo usaba a su patrocinada? claro le puedo explicar perfectamente el contexto frente a una pregunta de la doctora Carvajal Chávez en la audiencia de apelación del auto denegatorio de prisión se me pregunta sobre el 920 yo agarro el acta el acta que tenía el acta es del 9 de septiembre del 2024 que se llama acta de registro de oficina de defensa pública y exhibición de documentos así se llama el acta y el acta decía como que si mi cliente hubiese aceptado que era su número entonces yo creo en la buena fe del acta digo si no es así si lo es pero luego haciendo un análisis minucioso nos hemos dado cuenta que no es así nos hemos dado cuenta con la defensa conjunta precisamente y estamos accionando como corresponde una defensa técnica su señoría brindando la mejor representación posible ante las autoridades tanto el ministerio público como la autoridad de control y es más le señalo algo más ya tengo conmigo pero yo no lo voy a ofrecer eso como prueba acá pero ya la tutela de derechos le hemos presentado el día lunes una tutela de derechos donde estamos pidiendo la exclusión del acta del 9 de septiembre gracias me respondió le vuelvo a preguntar usted menciona a lo largo de su presentación que este teléfono 920 77 87 40 su patrocinada inclusive pudo haberlo ocultado o sea ¿cómo es esto? usted lo pone quiere decir que sí lo usó o sea ¿por qué tanto interés en la defensa y que este teléfono tenga que haber sido en el mejor de los casos de usted también no presentado? claro y ahora cuando cuando intervenga mi cliente le voy a pedir que pueda desplayarse sobre eso a ver le voy a decir un punto quiero que se entienda bien un argumento es lo que se coloca en el acta indebidamente y se agrega un tema que es el 920 mi cliente no reconoce el 920 ese es un argumento pero otro argumento que es incluso más sólido es en el escenario que fuera señoría vamos a ponernos en un escenario eventual de que el 920 fuera de la doctora Peralta entonces la defensa dice ¿cuál es el problema? jurídicamente ella no tenía la obligación si fuera en la hipótesis que lo fuera no porque la cubre el derecho a la intimidad la protege el derecho a la defensa procesal y la cubre el derecho a no colaborar con su propia incriminación ese es los dos argumentos que está planteando la defensa para que se entienda que no están en contradicción en colisión señoría bien señorita fiscal el hecho 3 inclusive ya tenemos el medio corruptor debidamente acreditado con fecha cierta y la declaración de la persona que fue sometida a este pago y en el caso 1 y 2 también hay graves y fundados elementos de convicción por no solo por la de la acción de este señor Iván Suchoneira sino también porque además se ha acreditado los vínculos comerciales y los pagos entre Javier Muley y Andrés Hurtado Grados tanto así que a la señora Kelly Mesa que es la que ha declarado ella reconoce que se le pagó como gerente de la empresa de Javier Muley una cantidad de utilidades bastante amplia en estos hechos el señor juez el acúo dice que hay graves y fundados elementos de convicción de los hechos 1 y 3 es decir esa barrera se ha superado asimismo señala que las razones por las cuales sin embargo no otorga la prisión preventiva a la señora Elizabeth Peralta Santur y que son los fundamentos que nosotros puntualmente impugnamos son manifiestamente contradictorios porque señala de que para ella no podría haber intervenido en el delito que se atribuye en el caso de la inclusión de Paltarumi indebidamente en un proceso de lavado de activos porque ella es fiscal superior y no es quien decide el inicio de investigaciones caso error señor juez supremo porque usted se dará cuenta de que lo que se está imputando es un tráfico de influencias en el tráfico de influencias el autor del tráfico no es el funcionario a cargo del caso sino es quien ostenta la influencia de un tercero para influir ante el funcionario a cargo del caso este error de concepción del juez de la cubo es el que hace que su razonamiento posterior sea claramente contradictorio y que tiene que ver no con actividad probatoria sino con un error dogmático se ha equivocado que el autor del tráfico no es el funcionario a cargo del caso ahora en cuanto a los elementos que señala para vincular a los tres imputados en este hecho dos nosotros además de como indicado de la declaración de Iván Suicho está la declaración testimonial de Roberto Suichoneira quien también estuvo presente si me están interrumpiendo doctor si me permite su señoría eh eh lamento interrumpir solo por un punto porque he escuchado a la fiscalía ya hablando de los hechos imputados pero ya está hablando de elementos cuando bien la sala ha fijado el punto de discordia que es peligro obstaculización señoría vamos a seguir escuchando a la fiscal usted va a tener lo por bien solo dejo ese punto está bien señoría continúe señorita fiscal gracias señor José ya entonces dentro de estos elementos de convicción que hacen ver el error de la CU al considerar de que una fiscal superior no puede incurrir en tráfico de influencias están los elementos como el acta de declaración de Roberto Ciuchoneira la declaración testimonial del propio Jimmy Enrique Leonardo Sergio Flucer Pinillos representante legal de Paltarume que señala que efectivamente después casi de un año que la policía lo estaba investigando recién se le apertura investigación justamente cuando ocurre ya este acercamiento de los con la señora Elizabeth Peralta el elemento de convicción ciento uno que es el escrito de fecha diecisiete de septiembre donde Jimmy Flucer Pinillos presenta las denuncias que se le han abierto por lavado de activos etcétera son aproximadamente como usted podrá ver del escrito y me voy a tratar de resumir en el tiempo son doce elementos de convicción que acreditan este delito que no han sido valorados por el acúo estamos refiriéndonos al hecho dos ahora señor juez debemos tener en cuenta también que otro de los argumentos que se impugnan por motivación insuficiente y ahí vamos ya a lo que es el tercer elemento de la prisión preventiva que son el peligro procesal es el arraigo domiciliario que ya no lo vamos a discutir pero sí el razonamiento relativo al arraigo laboral porque señala de que siendo ella fiscal y suspendida va a tener igual arraigo laboral porque puede ejercer funciones como abogada esto señor juez es un error porque la suspensión impide de que no la sustituyen el cargo no cesa la vinculación con el ministerio público y esto es un argumento erróneo ahora otro de los errores en los que incurres en el peligro de obstaculización y este es el caso error y que por eso hay dos votos que señalan que evidentemente hay peligro de obstaculización y es en la averiguación de la verdad concretamente cuando ella ha expresado desconocer y negar cualquier vínculo como usuaria del celular noventa y dos cero siete setenta y ocho siete cuarenta ¿por qué? porque el propio personal fiscal y administrativo de su despacho el día que la que habla fue hacer el registro de oficina brindó ese número como el número con el cual se comunicaba todo su despacho con la señora Elizabeth Peralta y están en las actas debidamente firmadas lo que permite colegir como ha hecho la doctora Carvajal y la doctora Paloma de que evidentemente hay una obstrucción a la averiguación de la verdad es más cuando nosotros fuimos a solicitarle su celular indicó que recién había comprado un celular nuevo esa semana ese celular nuevo que no tenía obviamente nada de información es la que entrega al ministerio público pero lo que es más grave aún es que el ACUO no ha valorado los elementos relevantes hallados el día de su registro domiciliario dentro de su propio monedero de su cartera que se encontraba en su sala que es borrar el backup del WhatsApp borrar la configuración de obtener historial y borrar historial de Google Maps mis rutas todo esto era un papel manuscrito dentro de la cartera de que estaba en la sala de Elizabeth Peralta Santur momentos después de haber declarado ante esta fiscalía o sea declara e inmediatamente tenía ya las instrucciones de cómo continuar obstaculizando la averiguación de la verdad y lo portaba ella misma ahora el otro punto que nosotros hemos apelado es de que no se ha considerado de que ella influye en coimputados testigos o peritos que aún no habían brindado sus declaraciones testimoniales eso lo colocamos el día que hicimos la apelación pero resulta que este peligro ya se materializó cuando el señor Jairo que es el esposo o el puñado de su hija viene y declara de que el celular que toda la fiscalía conoce era de ella se lo había entregado a la nieta por eso es que hemos ofrecido esa declaración señor juez supremo porque este peligro de que influyen testigos para que declaren falsamente y de manera desleal al ministerio público ya se ha materializado con la declaración de este señor y que usted dentro de sus facultades puede solicitarla ahora bien respecto también a otro error en la en la motivación y en el razonamiento judicial es de que se ha valorado las declaraciones juradas también que presenta la señora Peralta Santur como si estos documentos pese a que nunca introdujo declaraciones de sus dos hermanos tuvieran validez para enervar de alguna forma el hecho de que ella además de atender a sus hijos que no son menores o mayores atiende a una madre de la cual sin embargo como se ha visto en sus reportes bancarios no hace ningún gasto que pueda sustentar esto esta declaración del señor Jairo Jair Vera Gómez la prestó el 22 de octubre del 2024 después de la apelación señor juez si me permite con la disculpa de la fiscalía el doctor Ben ya ha salido se ha desconectado está pidiendo por favor que le autoricen el ingreso nuevamente a la plataforma a ver por aquí el señor abogado espinoza trate de tener un equipo adecuado me falta que me sigue en la ciudad tan frágil para la ropa para no pero dice que no es que el peligro con 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 señor juez en consecuencia nosotros consideramos de que además de que si bien no puede nos vamos a ceñir al peligro de obstaculización el propio voto de las magistradas supremas han establecido han establecido también de que claramente hay este peligro de obstaculización porque este al momento de que se llevó a cabo la audiencia el señor patrocinador abogado patrocinador de la propia acusada reconoció que este teléfono era utilizado por luz elisabeth peralta santur y esa fue una de las preguntas que la doctora carvajal le hizo y él dijo sí sí lo usa mi patrocinada e inclusive en el registro domiciliario se encontró dentro del monedero de la señora luz elisabeth peralta santur él es la etiqueta con el número de este teléfono pegado en la parte superior por lo que ella además conocía este número dentro de su monedero en consecuencia señor juez consideramos de que al haberse materializado ya este peligro de obstaculización con una declaración desleal y que es lo que nosotros hemos sometido a su conocimiento se dicte pues el auto de prisión preventiva que corresponde a la señora luz elisabeth peralta santur la señora la señora la señora Gracias por ver el video